Pero sí tenemos que tratar, y lo digo así con todas sus letras, tratar de evitar que ese partidice, porque finalmente la vida política en cualquier sistema democrático y republicano como el nuestro, pues siempre va a haber esos elementos, y el tema es cómo evitamos que se arraiguen o cómo evitamos que esto contamine. ¿El candidato que perdió 3 a 1 contigo en las urnas anda tratando de exacerbar a la gente diciendo que le culpe al municipio si tiene fallas de agua? No, miren, reitero, es lo mismo, todos tenemos derecho a participar, todos tenemos derecho a disentir, lo cual es válido en cualquier sistema democrático y muy respetable, nosotros seguiremos trabajando en las colonias, en los fraccionamientos, con las organizaciones civiles, pues ahora sí que es un trabajo que apenas comienza.